Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Jesús, ¿cómo estás, querido? Gracias, con gusto saludarte siempre, mi querido José Luis. Es un placer estar contigo y platicar aquí con la audiencia de Mundo Narco. Buenísimo. Oye, Jesús, pues recordarás que en el primer episodio conversamos acerca de la turbia infancia de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo, sus inicios en la mafia. Hablamos también del contexto político y social de aquella época, lo que orilló a muchos de esos campesinos que estaban en este enclave geográfico conocido como el Triángulo Dorado en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, pues dedicarse al cultivo y trasiego de drogas en aquellos años. Después trascendería, digamos, ese impacto a la distribución y producción de cocaína y hoy el fentanilo. En el segundo episodio hablamos, si no lo han escuchado, por favor vayan a la plataforma de Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Conversamos acerca de la carrera criminal del capo sinaloense y cómo logró afianzar y tejer toda esta red de complicidades. De ser un simple chofer, ya lo decías tú en los capítulos anteriores, Jesús, de Miguel Ángel Félix Gallardo, se convierte en un pistolero y después se aprovecha, digamos, de la caída de estos grandes y viejos líderes de la mafia para arrebatarles estos terrenos y comenzar una nueva organización con sus amigos, colegas Héctor Palma Salazar El Güero, Juan José Esparragoza Moreno El Azul y sobre todo con Ismael Zambada García El Mayo. Sin saberlo también, habíamos hablado del asesinato del Cardenal Posadas Ocampo y cómo en esos años ya estamos entrando en el 93, pues resulta que el Chapo cae y es ahí donde es extraditado a México desde Guatemala. Y en este tercer episodio vamos a hablar justo de ese tema, de cuando lo capturan en el 93 y cómo se efectúa, digamos, esa primera fuga y las recapturas, luego la fuga de este gran capo mexicano, Jesús. ¿Cómo ves en este tercer episodio? Claro que sí, muy interesante, José Luis, todo lo que planteas, el recorrido histórico que venimos haciendo de Joaquín Guzmán Loera, creo que es necesario entenderlo y como tú lo señalabas también otra vez de manera muy puntual, no es hacer apología del delito, sino simplemente es atender a la historia en su justa dimensión, porque acuérdate que el pueblo que no conoce su historia pues está obligado a repetirla. Entonces no queremos, no queremos por supuesto nunca más para la sociedad mexicana criminales de este nivel y por eso es que tenemos que ir a conocer el fondo de sus andanzas. Y pues recordando a Joaquín Guzmán Loera, hay que recordar que justamente fue en el 93 a unos meses del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, con ese pretexto es cuando el gobierno federal pues rompe la poca relación que ya había, porque ya existía una relación entre el cártel de Sinaloa con el gobierno federal y logra romper esa relación empujado por la presión social sobre todo la presión mediática que se da por el asesinato del del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo que es una presión social y mediática que el propio estado genera para poder lograr la la captura de Joaquín Guzmán y por eso a Joaquín Guzmán apenas a menos de 15 días de ocurrido el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se le logra detener en la zona de Guatemala ahí es donde se le logra capturar, había por supuesto información de inteligencia que refería que allí operaba el Chapo Guzmán entre la zona de Guatemala, Antigua, por ahí se estaba moviendo, organizando incluso desde ahí, desde Guatemala, el trasiego de drogas porque habrás de recordar que una de las primeras rutas del narcotráfico que logró inaugurar Joaquín Guzmán Loera, que venía desde Colombia la cocaína que venía desde Colombia y que la estaban pasando por los puertos bueno, por el Pacífico, por los puertos desde Colombia hasta Salina Cruz, Oaxaca a Lázaro Cárdenas, Michoacán o a Manzanillo, Colima pues esa era una ruta que ya estaba muy vigilada por el gobierno federal y Joaquín Guzmán Loera aprovecha, aprovecha su estadía en la zona de Guatemala para abrir una nueva ruta que es por el corredor centroamericano partiendo precisamente desde Colombia en los límites con Panamá después cruzar por ahí, bajar directamente, directamente hacia Costa Rica Costa Rica pasas a El Salvador, esquiva Nicaragua por supuesto llega a El Salvador y de El Salvador llega a Guatemala y esa fue la nueva ruta que estableció Joaquín Guzmán para el narcotráfico que también le sirvió, hay que recordar que Joaquín ha sido siempre así, un hombre que ha aprovechado todas las circunstancias, entonces cuando él se ve radicado en Guatemala inaugura esa nueva ruta del corredor centroamericano y una vez que ya está establecido ahí es cuando el gobierno federal mexicano dialoga con el gobierno de Guatemala para lograr la captura de Joaquín Guzmán no era la que finalmente se concreta, te digo, a unos días después del asesinato del cardenal Posada Zucampo. Fíjate que aquí hay algo bien interesante que yo he podido platicar sobre todo con Jorge Carrillo Lea, quien es entonces pues fungía y tenía parte de este CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional hoy convertido en el Centro de Inteligencia de México o sea realmente Centro Nacional de Inteligencia en ese momento de muchas pláticas que tuve con Jorge Carrillo Lea exgeneral mexicano retirado, él decía que era el clásico cuélgate el alambre, en ese momento imagínate tú en el 93 que están tratando de generar inteligencia estratégica para capturar en ese momento a un capo de talla mediana ni siquiera grande, inclusive posi que de talla chica y era justo capturar a este sujeto con contactos y lo que hacían era pues prácticamente tener nada más estos conectes con el gobierno de Guatemala intercambiar folios, en ese momento fax y generar una ruta estratégica para capturar un capo él me explicó en su momento que justo para acercar y para obtener la captura o la entrega de Joaquín del Chapo Guzmán ellos establecieron todo un protocolo alrededor de esa zona donde se entregó en la frontera entre México y Guatemala para que uno, no llegaran cárteles rivales a querer matar al Chapo Guzmán dos, para que no llegaran elementos de su propia organización a querer arrebatar el cuerpo de este sujeto y la tercera pues que se afianzara también algún tipo de rencilla o corruptela dentro de las organizaciones guatemaltecas ya que el Chapo tenía ese indicio de que corrompía a cualquiera que quisiera atentar contra sus negocios y en este caso también dicen que en su momento brindó una suma considerable a los agentes que lo capturaron diciéndole pues este sueldo te va a beneficiar toda tu vida pero en cambio o a cambio de libérame de esta entrega a las autoridades mexicanas es muy interesante ver cómo se gestó esto y el Chapo logra, no logra sortear esta fuga de las autoridades guatemaltecas y lo entregan en el 93 como dices tú a México y pasa gran parte de su vida carcelaria en este penal de máxima seguridad de Puente Grande que como ya lo hemos dicho en episodios pasados pues tú de ahí escribiste dos grandes libros donde detallas justo las andanzas y las conversaciones que tuviste con criminales de talla nacional e internacional entonces el Chapo llega a Puente Grande en esta cárcel de seguridad en Jalisco una de las creo que más rígidas o de las más estrictas pero que él convierte en un salón de eventos Jesús en un lugar donde se orquestaban las fiestas más grandes que quizás en mi pueblo y en tu pueblo se han visto llegaban mujeres de la vida galante llegaban bandas inclusive musicales reconocidas a tocar dentro del penal para Joaquín el Chapo Guzmán ese es correcto lo que lo que refieres mi querido José Luis Montenegro porque realmente cuando Joaquín Guzmán es extraditado repatriado mejor dicho desde Guatemala para México luego que se hizo un gran trabajo de inteligencia tú dices lo que te platicaba el señor Carrillo Lea es muy cierto pero también hay que ver también la otra parte y hay que ver también el contexto que se dio en aquel tiempo recordemos que en 1993 estaba recién entregado recién entregado teléfonos de México al grupo de empresarios que encabeza Carlos Slim Carlos Salinas se lo entregó porque aparentemente teléfonos de México era una empresa para estatal inservible y bueno recién entregado teléfonos de México el CISEN lo comenzó a ocupar con un personaje siniestro de oscura memoria como es Genaro García Luna que entonces trabajaba para el CISEN recordemos que Genaro García Luna entra al CISEN entre el 88 y 89 y una de sus labores principales fue estar atento a la conexión como decía Carrillo Lea colgar alambres en los teléfonos a través de las líneas de teléfonos de México que mantenía el predominio como hasta hoy el predominio de la telefonía nacional en México y él es justamente García Luna uno de los actores oficiales que participan con mayor intensidad en esa búsqueda en esa localización del Chapo Guzmán en Guatemala entonces a cómo a través de la intervención de los teléfonos y a través del dominio completo de teléfonos de México que para entonces Carlos Slim seguía poniendo a disposición de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional entonces no podemos pasar de alto eso para que luego encontremos a un Chapo Guzmán cuando es este repatriado de Guatemala, México que es encarcelado en la cárcel modelo que tenía el gobierno mexicano modelo por férrea, por segura que era la cárcel federal de Puente Grande porque ni siquiera la cárcel de Almoloya que fue el centro, el ceferezo número uno o que es el ceferezo número uno el primero que operó en todo el país ni siquiera tenía las dimensiones de severidad como las que tenía la cárcel de Puente Grande que es el ceferezo número dos Puente Grande allá en el estado de Jalisco por eso se decide mandar al Chapo Guzmán a la cárcel federal número dos que es la de Puente Grande y ahí lo recluyen y como tú bien dices, José Luis Montenegro el Chapo Guzmán con su habilidad negociadora y con su poder corruptor pues convirtió pronto en muy pocos meses convirtió la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande pues en una fiesta prácticamente como señalas perfectamente bien en fiestas y en comelitones que ni en tu pueblo ni en el pueblo los han visto lo único que faltó como decían algunos presos con los que platiqué durante mi estancia en esa prisión lo único que faltaba eran los toritos de petate y los cuetes y los castillos para celebrar y los santos incluso porque siempre había una ocasión para hacer una fiesta dentro de Puente Grande porque el Chapo Guzmán se apropió de todo de todas las estructuras de mando se apropió de todo el control de la cárcel federal de Puente Grande y comenzó justamente a través de un hilo conductor mi querido José Luis esa corrupción comenzó como todo en algún lugar y ese lugar fue el que comenzó corrompiendo al que era el director de custodia y servicios de seguridad dentro de la cárcel el encargado de todos los celadores que era en aquel tiempo Damaso López Núñez que posteriormente se haría le ayudaría a fugarse de esa prisión y se haría parte o socio del cártel de Sinaloa está bien interesante esta parte de la historia vamos a hacer una pequeña pausa para que escuchen el bloque que preparamos para ustedes aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia y justo este personaje que bien comentas Damaso López Núñez Jesús se convertiría quizás en uno de sus mejores estrategas dentro del cartel de Sinaloa para Joaquín Chapo Guzmán e inclusive uno de sus hijos Damaso López Serrano el mini licenciado como le apodaban sería ahijado de Joaquín el Chapo Guzmán regresamos no se despega aquí a Mundo Narco ¿Usted sabe mi comportamiento y eso para que le explique aquí al titular para pues si yo no cumplo con los reglamentos te has ido dos veces pues bueno pero eso es otra cosa no pues ¿cómo es que otra cosa? pues con eso son las mías de seguridad ah no la seguridad yo no estoy diciendo que no hay la seguridad no 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 el 19 de enero del 2001 entre la ropa sucia y con la ayuda de empleados de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en el estado de Jalisco Joaquín el Chapo Guzmán cruzó seis controles internos y escapó presuntamente en un carrito de lavandería aunque otras versiones aseguran que iba vestido con un uniforme de la policía local y salió caminando del penal tras su primera fuga Guzmán Loera no tardó en convertirse en el narcotraficante más buscado de México aunque también en el capo más poderoso de los últimos tiempos mientras permanecía prófugo el Chapo extendió su poderío a países de Europa Asia e inclusive Oceanía durante ese periodo también se reconfiguró el mapa criminal en México pues la expansión del cartel de Sinaloa se logró gracias a la limpia de grupos rivales como los Beltrán Leiva los Zetas el cartel de los hermanos Arellano Félix y los caballeros templarios mientras el gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares por su captura la revista Forbes lo colocó en la posición 701 de los hombres más ricos e influyentes del mundo el Chapo aprovechó cada día que estuvo fugitivo para perfeccionar sus métodos de trasiego de drogas también fue el pionero en utilizar túneles que conectaban ciudades de México con las de Estados Unidos para transportar grandes cantidades de estupefacientes de acuerdo con funcionarios mexicanos el ex líder del cartel de Sinaloa contaba con un cuerpo de seguridad de 300 personas y según cables filtrados por Wikileaks y firmados por la embajada de Estados Unidos en México el narcotraficante tenía entre 10 y 15 escondites a lo largo y ancho de la República Mexicana aquel hombre de baja estatura que en un principio fungió como chofer del capo Miguel Ángel Félix Gallardo ascendió en el mundo criminal como pistolero y posteriormente como líder de su propio cartel sin pensarlo se estaba convirtiendo en una leyenda pero también en una incomodidad que le pesaría año tras año al gobierno mexicano regresamos a mundo narco los secretos de la mafia estamos conversando acerca de Joaquín el Chapo Guzmán y cómo fueron estas capturas recapturas inclusive muchas de las fugas de este capo sinaloense en México decíamos antes de irnos a esta primera pausa Jesús que en el 93 justo capturan a Joaquín el Chapo Guzmán y lo meten o lo recluyen pues en una cárcel de máxima seguridad en este Ceferezo Ceferezo es Centro Federal de Redaptación Social así lo conocen en México en el número 2 que está ubicado en el estado de Jalisco en esta perla tapatía como le conocen en el 93 fíjate que nada para agregar un dato a lo que mencionábamos ahorita estos centros penitenciarios fueron también diseñados por Jorge Carrillo Lea este ex secretario ex militar y ex director del CISEN de hecho en las pláticas que he tenido con él porque la comunicación es constante él me ha explicado que justo estos penales tenían una especie como de sombrero electrónico entonces lo que lo que hacía ese sombrero electrónico era en ese momento para la época estamos hablando de la década de los 90 donde la tecnología no era tan buena o no era la más la de punta la que conocemos hoy día con redes sociales dispositivos móviles etcétera en ese momento ese sombrero electrónico lo que hacía era impedir que entraran comunicaciones tanto en radios como en estos cables telefónicos que mencionabas para que no para que no hubiera una comunicación externa con los presos inclusive el piso de estos penales en la construcción muy subterránea tenía sensores de movimiento como los hay en las cárceles de Estados Unidos para que no intentaran justo hacer algunos túneles por debajo de estas de estas construcciones y lograr un escape digamos por debajo de la tierra digo nada más son algunos datos que mencionó en su momento Jorge Carriolet que quiso compartir y regresando justo al punto de la conversación para que no piense que estamos yendo de arriba para abajo mencionabas tú a un personaje clave que durante su reclusión en Puente Grande en Jalisco el Chapo pues coptó adoptó y lo hizo prácticamente suyo a su modo a su manera con los incentivos económicos que daba y sobre todo yo creo que hubo una conexión bastante interesante entre el Chapo Guzmán y Damaso López Núñez a quien después apodarían el licenciado este jefe de seguridad del penal de máxima seguridad Jesús si es correcto José Luis de hecho el apodo de LIC como le llaman o el licenciado pues es un apodo que le pone el propio Chapo Guzmán a Damaso López Núñez porque Damaso López Núñez en aquel tiempo pues era el licenciado Damaso López Núñez así firmaba y así firmaban los oficios entonces él era el encargado de toda el área de seguridad de la cárcel de Puente Grande y así es como se refería siempre el Chapo Guzmán a Damaso López como el LIC por eso LIC la abreviatura del licenciado LIC así es como le decía el LIC y entonces en ese trato en esa relación en esa familiaridad fue como Joaquín Guzmán pudo sobornar dado su generosidad criminal pudo sobornar al licenciado lo tuvo de pronto a su alcance le pagaba lo que quisiera con el afán de quitar ese abanico electrónico que cancelaba las señales de telecomunicaciones y eso es lo que hacía primero el Damaso López Núñez atendiendo las recomendaciones o las peticiones del Chapo Guzmán le suspendía por un momento el abanico de protección para que no salieran las ondas de radio ni las ondas telefónicas lo suspendía por un momento y era cuando el Chapo Guzmán podía hacer sus llamadas a través de teléfonos celulares que el propio Damaso López a través de su gente que trabajaba de custodios le hacían llegar al Chapo Guzmán después el Chapo Guzmán vio que era necesario corromper al director y llega y corrompe al director de la cárcel federal de Puente Grande y corrompe a todo el personal de tal forma que el que llevaba prácticamente los controles dentro de la cárcel de Puente Grande pues era el Chapo Guzmán era el que decidía qué comía él era el que decidía qué comían todos los presos él era el que decidía de cuáles eran las actividades de cada uno de los módulos él era el que permitía que hubiera visitas o no visitas él era el que decidía finalmente todo lo que había dentro de prisión y una cosa bien importante el Chapo Guzmán se ganó el cariño de todos los presos de la cárcel de Puente Grande por un solo hecho que durante los fines de semana permitía y a costa de su horario particular ingresaban grandes cargamentos de comida de bebidas de todo tipo bebidas de todo tipo embriagantes y no embriagantes de comida no metía lo que sí no hay registro es que haya permitido que se drogaran dentro de la cárcel pero sí permitía la cerveza permitía los alcoholes permitía los vinos diversos entonces eso más la comida y aparte el Chapo Guzmán también con algunos grupos con un grupo muy específico de grandes narcotraficantes dentro de la cárcel pues permitía se permitía el lujo del paso de algunas mujeres eso era lo que hacían la fiesta las comelitonas y siempre había como te decía siempre había una ocasión para celebrar el santo de alguien el cumpleaños de alguien el matrimonio de alguien todo así hasta que el Chapo Guzmán pues un día simplemente como dice la canción de los Tigres del Norte que la jaula aunque sea de oro pues no deja de ser prisión y finalmente se cansa el Chapo Guzmán se cansa de estar de estar en la prisión y decide salir y es cuando le encomienda a el LIC a Damaso López Núñez que vea la forma de negociar con el gobierno federal su salida el LIC ve que no hay posibilidad de que salga judicialmente absuelto de los procesos y entonces es cuando opta el Chapo Guzmán por buscar la forma de salir pues de manera ilegal de fugarse pero no se fugaría en el carrito de lavandería como dice la historia oficial sino que se habría de fugar por la puerta principal esa es la versión que te iba a preguntar porque justo era la controversia que el 19 de enero de 2001 hablan aquí tengo mis apuntes de las 21 a 15 horas el capo se encontraba en esta celda y fue cuando este señor Leonardo Beltrán Santana tú recuerdas bien este director del penal de Puente Grande pues dice que no está el Chapo Guzmán en su celda y justo existe esta versión que cruza seis controles internos y escapa en un carrito de lavandería y otros más dicen que se le proporciona un uniforme de la policía justo no sé si local o de la propia cárcel y sale caminando del penal o sea sale como cualquier otro otro celador de ahí sin que sin que alguien le diga nada o sea es parte de también lo que han comentado algunas series y han quedado como por sentado esa escena el Chapo vestido de policía sale caminando todo mundo buscándolo que el carrito de lavandería pero realmente sale a pie y sale bajo la complicidad pues de todas las autorías de la cárcel o sea de hecho el director del penal salió hace poco en el año 2010 después de que le fincaron responsabilidades por este hecho pero a ver estamos hablando del año 2001 ya era una cárcel pues de máxima seguridad tenía todos los elementos había un poco más avance tecnológico y este sujeto escapa a todas luces sin que nadie se dé cuenta eso me parece a mí inaudito en ese momento los que los que escuchamos la noticia o los que pudimos saber más o menos que había ocurrido pues era bastante irónico y bastante ingenuo creer que el Chapo había elaborado un plan tan tonto como salía en un carrito de lavandería y llegar hasta la puerta del penal y huir en un automóvil no sé tú qué opinas Jesús eso a mí me parece inaudito y hablaba perdón y hablaba justo yo creo que de lo que yo creo que eso marca un precedente en la administración que venía llegando el expresidente Vicente Fox Quesada el cambio la alternancia la transición política llegó la democracia y un año después de su gestión se le escapa uno de los grandes capos de la droga en el país así es José Luis como te digo el narcotráfico no lo podemos entender nunca nunca lo vamos a poder entender sin considerar el entorno político y social y hay que recordar que justamente corría ya para entonces él estuvo preso desde el 93 junio desde el 93 ahí en la cárcel de Puente Grande y pues llega de repente un enero del 2001 y ya el Chapo Guzmán estaba muy cansado en México había habido una transición política había perdido las elecciones presidenciales el el hegemónico partido revolucional institucional y había llegado el el oposicionista partido acción nacional con una oferta de cambio llegó el gobierno de Vicente Fox con una oferta de cambio que quedó a deber a todos los mexicanos pero esa es otra historia llega con una oferta de cambio de transformación y esa oferta de cambio con los funcionarios nobeles que llegan en ese gobierno pues creo que son chamaqueados de alguna forma por el propio Chapo Guzmán porque el Chapo Guzmán desde la cárcel cuando decide fugarse pues como tú dices él nunca pensó en jugarse un albur tan importante como el de en el que prendía su propia vida y su libertad dejarlo a la suerte de un carrito y esconderse no el Chapo siempre ha sido de en todas las que juega todas va ganándolas por supuesto y en este caso no lo iba a dejar así en de esa en de ese tamaño el caso es que decide y a través de la negociación del propio Damaso López Núñez se contacta al que era titular de la de la oficina de la presidencia de Vicente Fox en aquel tiempo era el que hoy es gobernador de Sonora en el 2020 estamos estamos en el 2022 de lo que era Alfonso Durazo Montaño Durazo Montaño es el que negocia directamente con el secretario de seguridad del estado perdón de seguridad pública federal que era el que hoy es fiscal general de la república Alejandro Gers Manero y ellos mismos acuerdan junto con Genaro García Luna quien era titular de la AFI acuerdan aplicar un plan para la liberación inmediata de Joaquín Guzmán Loera cuando esto recae en las manos de Genaro García Luna Genaro García Luna deja de lado las decisiones que puedan tomarse desde la presidencia a través de Alfonso Durazo Montaño o desde la Secretaría de Seguridad a través de Gers Manero y él toma las riendas de la negociación directa con el Chapo para sacarlo de la cárcel así García Luna negocia directamente con Damaso López Núñez hay un monto de cobro que le establece todavía no se ha establecido de cuánto fue el monto pero lo que sí se queda establecido es que el Chapo Guzmán el día de su fuga él le instruye para que se dirija directamente a la lo lleven a la enfermería por un supuesto dolor de cabeza y ahí esperaría instrucciones nuevas para esto la el titular de la AFI Genaro García Luna ordenó un operativo relámpago e inmediato para revisar las supuestas instalaciones de la cárcel para hacer una supuesta mejor una supuesta revisión de instalaciones de la cárcel y en ese momento ingresan entre 170 y 200 elementos de la Agencia Federal de Investigaciones todos entran uniformados comienzan a revisar las celdas todos los presos son sometidos pero hay un preso que no está dentro de su celda y ese es Joaquín Guzmán Loera que se encuentra en la enfermería hasta ahí alguien le pide que se quite el uniforme de preso y se ponga un uniforme de la Agencia Federal de Investigaciones y así es como sale sale por la puerta principal sale caminando entre la fila de los otros elementos de la Agencia Federal de Investigaciones que habían llegado para hacer la supuesta revisión a la cárcel y el Chapo Guzmán es sacado y es llevado después Damaso López Núñez ya cuando sale de la de la cárcel el Chapo Guzmán vestido de policía vestido de elemento de la AFI el Chapo Guzmán este Damaso López Núñez es el que lleva al Chapo Guzmán hasta el aeropuerto de la Ciudad de México de la Ciudad de Guadalajara perdón y ahí en el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara es cuando lo traslada en un vuelo particular hasta hasta Sinaloa entonces ahí es después para esto la Genaro García Luna es el que recibiría la denuncia de la de la fuga del Chapo y es el que se encargaría de crear el mito de que se escapó a través de un carrito de 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 la bandería y es el que procesa a una gran cantidad de funcionarios de trabajadores del ceferezo número 2 de la cárcel de Puente Grande y es el que lleva la mentira histórica de decirle que el Chapo Guzmán se fugó escondido en un carrito de la bandería cuando él mismo fue el que lo sacó Jesús vamos a hacer una segunda pausa para este episodio de Mundo Narco los secretos de la mafia estamos hablando de Joaquín el Chapo Guzmán es imposible abarcar toda la vida obra carrera criminal nexos corruptelas de este capo sinaloense insisto nos podríamos llevar 50 episodios 100-200 hablando de este sujeto que no para de que hablar volvemos aquí a Mundo Narco para seguir hablando del Chapo Guzmán el Chapo Guzmán estos son 5 datos de las fugas y capturas de Joaquín el Chapo Guzmán número 1 en el primer escape del Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco hubo más de 70 personas involucradas entre ellas 15 servidores públicos que cuidaron que el vehículo de la lavandería ascendiera a tres niveles recorriera por varios puntos de vigilancia y llegara hasta el estacionamiento para su extracción número 2 luego de haberse mantenido prófugo por más de 13 años Joaquín Guzmán fue recapturado el 22 de febrero del 2014 en un hotel de Mazatlán Sinaloa él según las autoridades asistió a una fiesta en aquella ocasión iba acompañado de Emma Coronel Aispuro su actual pareja sentimental así como con sus dos hijas gemelas las autoridades tardaron meses en dar a conocer esa información desde entonces Coronel fungía un papel importante dentro de la organización criminal número 3 el 11 de julio del 2015 el Chapo Guzmán escapó nuevamente de una prisión de máxima seguridad se trataba de la cárcel del antiplano ubicada en el estado de México la fuga se efectuó luego de que el Chapo lograra salir por un túnel de 1.5 kilómetros que conectaba el baño de la celda con una casa de seguridad improvisada al realizar el primer recorrido las autoridades confirmaron que el túnel contaba con elementos logísticos de ingeniería y financieros muy grandes de alta tecnología la persona que elaboró el túnel según el gobierno de México tuvo acceso a los planos de construcción de la prisión número 4 menos de 6 meses después de su captura el Chapo fue aprendido el 8 de enero del 2016 en la ciudad de Mochis en Sinaloa Guzmán Loera fue atrapado por tropas de la infantería de Marina durante un operativo en el que resultó herido un infante de Marina además 5 asociados del Chapo perdieron la vida el capo sinaloense fue detenido junto a 5 personas número 5 en un hecho inusitado México extraditó el 20 de enero del 2017 a Joaquín el Chapo Guzmán a los Estados Unidos tras una batalla legal que sus abogados dieron por casi un año nada impidió que el capo sinaloense viviera uno de los mayores temores de cualquier narcotraficante entre ellos el colombiano Pablo Escobar e inclusive Rafael Caro Quintero o Miguel Ángel Félix Gallardo ambos aún con vida purgar una condena del otro lado de la frontera regresamos a Mundo Narco es el último bloque estamos hablando de Joaquín Chapo Guzmán las capturas recapturas cómo se está reconfigurando cómo se reconfiguró el mapa criminal en México ya decías tú Jesús que en el año 2001 cuando se escapa en aquel día de enero que finalmente Damaso López Núñez sale del penal de Puente Grande y se une a las filas del del cártel de Sinaloa ya medio consolidado recordarás que en el año 2001 también justo cuando sale el Chapo Guzmán se orquesta una reunión casi ipso facto esto era parte de las negociaciones del cártel de Sinaloa para expandir más su territorio y hace un cónclave con las organizaciones delictivas de ese momento me refiero aquí al se reúne con el Mayo Zambada quien era su principal socio se reúne con el cártel de Juárez bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes con los hermanos Beltrán Leiva con los Valencia el cártel de los Amezcua pero no se reúne con dos organizaciones que era el cártel de Golfo con Ociel Cárdenas Guillén a la cabeza y con los hermanos Arellano Félix y esa reunión justo se efectúa para consolidar lo que ellos llamarían la federación de estos cárteles de la droga en ese momento los cárteles todavía estaban de alguna manera unidos o tenían una relación cordial entre todas las partes no existía esa violencia que hoy conocemos y que fue más cruenta durante el sexenio de Felipe Calderón 2006-2012 pero se crea una nueva una nueva una nueva forma de hacer crimen una nueva dinámica criminal en el país con con esta con esta alianza justo repartiendo territorios clave para que cada uno manejara ciertas zonas del país pero con esta anuencia Jesús con esta venia con esta Pax Narca si lo queremos llamar así en lo que en los que cada uno movía su droga inclusive se cobraban algunas rentas si pasaba por territorio de los Zamescua o si tenía el aval del Mayo Zambada bueno pues pasaba por los territorios que ellos controlaban ahí se consolida una nueva forma de hacer criminalidad en México así es José Luis cuando el Chapo Guzmán se encuentra por fin en libertad con la ayuda de Damas o López Núñez no hay que olvidar la generosidad del Chapo Guzmán siempre lo va a acompañar hasta el final porque a Damas o López Núñez en agradecimiento por los servicios recibidos al haber orquestado su fuga pues no nada más le paga sino que lo hace parte del cártel de Sinaloa y recordemos que es cuando le otorga le entrega el territorio de Nayarit como si fuera una zona de conquista le entrega el territorio de Nayarit para que allí establezca su propia organización criminal y para que esa organización criminal pueda realizar sus propias actividades de trasiego de drogas siempre muy de la mano del cártel de Sinaloa ahí es cuando el cártel de Sinaloa se desprende prácticamente es la primera decisión que se da dentro del cártel de Sinaloa y nace el cártel de los Damas o el cártel de los Damas o que bueno estaría conformado por Damas o López Núñez por su hijo Damas o López Serrano el Minilic y también por Edgar Beitia el diablo que era el fiscal de Nayarit que llegaría luego a ser el fiscal también de Nayarit cuando nace esta agrupación y que Joaquín Guzmán en la libertad buscaba la forma de organizarse Joaquín Guzmán siempre fue de pensamientos ambiciosos y él él aspiraba a mantener el control en México como en alguna ocasión vio que lo mantenía el control en Colombia su amigo Pablo Escobar Gaviria y a la a la usanza a la simulación de Pablo Escobar Gaviria Pablo perdón este Chapo Guzmán quiso crear una organización de cárteles en todo el territorio mexicano por eso es cuando lanza la iniciativa para que se conforme la famosa federación y es cuando da precisamente paso a los a la integración de un solo cártel con todos los cárteles existentes que había excepto el cártel de los Arellano Félix con quien siguió manteniendo una gran diferencia por el asesinato aquel del que platicábamos del rayo de Sinaloa y también no sea no se logró concretar con el cártel de Ociel Cárdenas el cártel del Golfo entonces fuera de ahí es cuando el Chapo Guzmán comienza a organizar a todos los narcotraficantes esto también hay que considerar hay que considerar y hay que ver el contexto político aquí también detrás de todo esto estuvo ya Genaro García Luna empujándolo a hacer esa negociación porque luego llegaría cuando llega justamente el gobierno el gobierno de de Felipe Calderón con el Chapo Guzmán pues García Luna es el que le le pide que integre un solo cártel para poder trabajar para no estar negociando con diversos grupos con diversas células y es cuando nace la federación y aquí hay que aclarar una cosa mi querido José Luis no es lo mismo la federación y la gerencia la federación era la unión del cártel de los Arellano Félix del cártel de Sinaloa con el cártel de los Valencia y el cártel de los Amezcua y el cártel de Juárez también esa era la famosa federación pero también la que integraba la unión entre los Damaso con el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva esa es la que se conoce como la gerencia que a resumidas cuentas y en una estructura de mando estaba primero la gerencia y luego estaba la federación es decir se tomaban acuerdos entre el cártel de Sinaloa el cártel de los Beltrán y el cártel de los Damaso para esos acuerdos bajarlos posteriormente a los otros cárteles que eran socios como el de los Amezcua los Valencia o el de el de el de Juárez entonces ahí es donde el Chapo Guzmán comienza a crear una estructura piramidal para tratar de controlar todo el narcotráfico en México y esto por supuesto aplaudido y alentado desde el gobierno federal por Genaro García Luna que ya para entonces se había convertido también en secretario de seguridad pública y por supuesto aquí tiene un papel fundamental el que el presidente de la república el presidente Felipe Calderón pues sabía precisamente de todos estos movimientos totalmente fíjate que me voy a regresar un poquito del año 2000 cuando sale el Chapo Guzmán 2001 dice bueno yo que voy a aportar muchos mucha gente de los cárteles de la droga le preguntamos bueno tú que vas a aportar si ya fuiste capturado llevas muchos años o llevaste o purgaste muchos años esta presunta condena en la cárcel que vas a aportar tú si el Mayo Zamba tiene propiedades tiene contactos tiene diversas rutas de trasiego de drogas los Zamescuas tienen lo mismo el cártel de los Valencia también es decir él estaba prácticamente pues con una mano adelante y otra atrás como decimos en México y él dice y propone sobre la mesa yo les voy a otorgar en ese momento la protección el aval los contactos del gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada para que también se ataquen directamente a dos organizaciones a los hermanos Arellano Félix y a Ociel Cárdenas Guillén que era el líder del cártel del Golfo en quien el Chapo Guzmán no confiaba entonces el Chapo Guzmán pone sobre la mesa también ese aval y esa protección gracias a que justo a los contactos de la entonces agencia federal de investigaciones la AFI liderada por Gendano García Luna y otros tantos políticos mexicanos de alto nivel que el Chapo Guzmán pudo corromper y ahí tú mencionabas ya algo bien interesante Jesús que justo el Chapo sale de la prisión empieza a afianzar el tema de la gerencia el tema de la federación y es ahí yo creo que los años más poderosos de Joaquín el Chapo Guzmán porque logra expandir este poderío a países que nunca había él pensado que podía llegar estamos hablando de países de Europa de Asia inclusive en Oceanía y durante ese periodo pues se reconfigura el mapa criminal en México ya lo decíamos con la expansión del cártel de Sinaloa y también ya empieza en ese 2006 cuando llega Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de México una ruptura nuevamente de los cárteles de la droga porque a 11 días tú lo sabes perfecto de haber asumido el cargo el presidente de México lanza un operativo grandísimo de me parece 5 mil 6 mil elementos que los manda a su natal Michoacán para que empiece esta lucha contra el narcotráfico entonces empieza ya esa ruptura y empiezan también los cárteles de la droga a dinamitarse que los especialistas y bueno pues prácticamente todos los que nos dedicamos al tema de narcotráfico a la cobertura sabemos que cuando le pegan a una organización criminal esta no se no se elimina por completo lo que pasa es que se dinamita entonces cuando tú le pegas a una organización se crean 3 o 4 de líderes que quieren adoptar o quieren arrebatar ese territorio que habían ganado y entonces es una especie de figura mitológica o monstruo mitológico que le cortan la cabeza pero le salen 10 más entonces ahí empieza a gestarse esta dinámica criminal nueva Jesús con la llegada del presidente Felipe Calderón y surgen también nuevas complicidades nuevos políticos a los cuales se corrompe hablan de Juan Camilo Muriño que por ahí era secretario de gobernación se habla inclusive de los propios hijos de Vicente Fox del propio Vicente Fox de Genaro García Luna del propio Felipe Calderón por ahí hay otros secretarios de gobernación como Francisco Blake Mora que tuvieron trágicos finales pero había ya más más juego político en el cual el narco estaba cada vez más involucrado así ahí es cuando comienza a aparecer ahora sí el estado corrupto como factor principal para el fortalecimiento del narcotráfico en México y las condiciones estaban dadas mi querido José Luis todo estaba dado teníamos una expansión un crecimiento exponencial de los grupos de narcotráfico tanto en su trasiego de drogas desde México a Estados Unidos y a otras partes del mundo como en la en el reclutamiento de nuevos activos para su empresa criminal entonces a esto le sumamos que aparece un estado corrupto corruptible y corruptor también a la vez pues esto hace que se dé más fácilmente el crecimiento del cártel de Sinaloa principalmente por eso vemos como el cártel de Sinaloa de repente comienza a aparecer con células operando en Holanda en Alemania en Francia en España en el norte de África incluso incluso en el sureste asiático y vemos como de repente y deja deja tú ya la presencia que expansiva que también tiene en Estados Unidos y entonces es cuando vemos un cártel globalizado un cártel que está presente en todo el mundo donde lo mismo trafica cocaína hacia China que de China trae armas para México o trafica cocaína desde México desde Colombia México hasta la India y de la India trae precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas entonces aquí vemos a un grupo criminal pues como nunca se había visto y esto por supuesto que habrá de dar pauta para seguir analizando cómo luego este grupo criminal tan grande se tiene que fraccionar precisamente para alcanzar su sobrevivencia Jesús se nos está acabando el tiempo en este tercer episodio nada más me gustaría matizar que justo cuando agregar a lo que comentas tú que justo cuando el Chapo Guzmán está prófugo perfecciona estos métodos de trasiego de drogas ya lo mencionabas tú y también creo que es uno de los pioneros en utilizar estos túneles que conectaban ciudades de México con Estados Unidos para transportar estos cargamentos gigantescos estupefacientes y también agregar otra cosa por ahí varios archivos que se filtraron en ese momento en esos años hablaban de que imagínense ustedes que el Chapo Guzmán tenía un cuerpo de seguridad de 300 personas o sea era un sujeto que para ese momento ya era según la DEA el hombre más poderoso de todos los tiempos y según la revista Forbes uno de los más millonarios e influyentes del mundo entonces era una una etapa en la que el Chapo vivió yo creo que su apogeo su clímax inclusive también decían que tenía entre 10 y 15 escondites a lo largo de la República Mexicana me parecen pocos pero esa era como parte de lo que se vivía en ese momento y lo que el Chapo Guzmán representaba y yo lo escribí en algún momento en un artículo decía yo el Chapo Guzmán la incomodidad del gobierno mexicano se convirtió en eso y después se convertiría pues prácticamente en una leyenda Jesús se nos acabó el tiempo en este episodio de Mundo Narco pero no sé si quieras agregar algo para ir matizando estos puntos la verdad es que es un placer y un deleite platicar contigo amigo no hombre al contrario amigo la verdad es que estoy extasiado pero sí un punto importante que gracias a bueno no gracias bueno debido a la visión del Chapo Guzmán pues es que también se van modificando también las formas de mandar droga hacia el extranjero la forma rudimentaria de mandar drogas pues era escondida ya lo dijo en algún momento los tigres del norte socorrido en las llantas de los vehículos que pasaban marihuana luego cocaína pero después eso quedó por supuesto obsoleto y al Chapo Guzmán y sobre todo al ingenio del Güero Palma le debemos que se hayan modernizado las técnicas de esconder la droga que fueron desde meterlas en pedazos de carbón en fruta que la perforaban y metían la droga incluso te acordarás aquel episodio de cuando hacen una fábrica de chiles y en los chiles metían las drogas para demandar a los Estados Unidos o sea y que había además submarinos porque hay que recordar que el Chapo Guzmán el cártel de Sinaloa le compra al gobierno sandinista de Nicaragua el que encabeza Daniel Ortega hoy le compra dos submarinos viejos que le había dejado por ahí la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquellos años y el Chapo Guzmán los pone en circulación y entonces hay dos submarinos hay dos submarinos exsoviéticos que recorren todavía las costas desde Colombia hasta alguna parte de Estados Unidos y eso se lo debemos justamente al Chapo Guzmán y son cosas que son aportadas justamente por el ingenio de estos narcotraficantes no quiero sonar igual del tema de la apología del delito pero me parece que es parte del ingenio mexicano y que lo mal utilizado e implementado en estas prácticas delictivas en estas prácticas criminales Jesús muchas gracias por este episodio por este tercer episodio aquí en Mundo Narco los secretos de la mafia recuerde por favor seguirnos en nuestras redes sociales en Mundo Now y también recuerde que si les gustó este episodio pueden repetirlo en las plataformas de Spotify iHear Radio Amazon Music o Apple Podcast nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco